hola los vengo a hacer una invitación especial a la primera convención virtual del homeschooling español que se va a llevar a cabo del 22 al 29 de octubre por medio del internet o sea que no vas a tener que viajar a ningún lado a ninguna conferencia ni vas a tener que hacer gastos de viaje ni gastos de transportación y gastos de comida soy yo voy a estar dando tres conferencias con los temas del homeschooling bilingüe el homeschooling en otros lugares que no sean tu país y también cómo organizarnos y trazarnos metas en el homeschooling esos son mis tres temas pero además de eso tenemos 22 temas adicionales de diferentes puntos de vista de diferentes autores y de diferentes conferenciantes contando su experiencia para enriquecer el homeschooling de tu hogar así que aprovecha esto del 22 al 29 de octubre por tan solo 15 dólares americanos 15 16 dólares americanos porque son 300 pesos mexicanos normalmente cuando uno va a unas conferencias de homeschooling no puedes ver todos los temas y tienes que comprar la parte de las grabaciones de las conferencias que no pudiste ir pero que te interesaron en este caso no en este caso tú vas a estar pagando tus 15 dólares americanos o 300 pesos mexicanos por todas las 25 sesiones a las cuales vas a poder accesar en la comodidad de tu casa o donde quiera que tengas internet porque van a ser tuyas del 22 al 29 de octubre se van a estar publicando diferentes vídeos cada día pero al finalizar esas fechas vas a tener acceso a todos los vídeos de por vida porque van a ser tuyos así que puedes aprovecharlos en el momento pero también si tienes dudas o quieres volver a verlo en el momento o en el futuro vas a tener acceso a ellos porque tú sabes que en el homeschooling muchas veces hay cosas que nos aplican en el momento pero otras que tenemos que esperar varios años mientras nuestros niños van creciendo así que aprovecha porque son solamente 15 dólares 15 dólares americanos dan como para ir tres veces a comprarte un café inviértelo en ti y en el homeschooling de tu familia así que vayan en enlaces afiliados que les incluyo aquí en el vídeo para que entren y se registren rieguen la voz y dígale a todas sus amistades a todos sus grupos de apoyo de homeschoolers a todas las páginas sobre homeschooling de primera conferencia virtual de homeschooling en español ya ya viene del 22 al 29 de octubre y antes del 21 es mejor registrarse porque los precios van a ser menos costosos así que regístrate ya en el link afiliado en el enlace afiliado que añadí abajo y riega la voz con tus amistades en facebook en instagram en twitter en todos los medios sociales riega la voz para que se beneficien todas las personas de esta orientación sobre la educación en el hogar es la primera vez que lo hacemos estamos bien animados y queremos que todos sean parte de esto así que aprovecha mis tres sesiones y la otra 22 sesiones para que te eduques te nutras y te animes en esta carrera que escogimos de la educación en el hogar cuídense los quiero mucho mi nombre es maya rodríguez de estilo familiar otra vez así que espero saber sus comentarios y me dejen saber cuánto aprovecharon las sesiones cuídense bye